Hola que tal, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial que comenzamos aquí en el lugar donde ocurrió la peor tragedia que se recuerda en la historia de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. Durante la próxima hora vamos a escuchar varias historias de horror pero también varias historias de valor, de sobrevivencia, de heroísmo. En palabras muy sencillas les vamos a contar la historia de un grupo de inmigrantes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos que lo arriesgaron todo, absolutamente todo, hasta su vida al subirse en un camión como este, en un camión de la muerte. Al final veremos como para 19 de ellos un trailer así se convirtió en su ataúd. A nadie le decían lo que nos pasó a nosotros. Era mi hijo, era marco todo. Ay, quería gritar. Era una cálida noche de verano cuando los sueños de un grupo de inmigrantes quedaron atrapados en un trailer, hirviente, asfixiante, se convirtieron en la peor pesadilla de sus vidas. Llegó el trailer, que todos empezaron a subir a la caja, yo sabía que iba a salir mal. Y dijeron, súbanse. Me agarró y me subió todo el para arriba. Y yo le dije, ya, ¿qué le digo? Híjole, a ver si ponen el aire. Y yo le dije a él. Pero no, todos nos subimos sin hacer ruido. Me dio miedo al ver lleno el trailer. En un camión como este, un trailer de 18 ruedas utilizado para transportar carga, se habían subido por lo menos 73 personas. Quizás 80, no lo sabemos. Ese 13 de mayo de este mismo año, alrededor de las 10 de la noche, la odisea comenzó para un grupo de inmigrantes indocumentados que querían alejarse de la frontera entre México y Estados Unidos y llegar a Houston, Texas. El caso de José Reyes Arellano, de 47 años y proveniente de pozos en el Estado mexicano de Guanajuato, no es raro. Todos, o casi todos los inmigrantes, vienen por lo mismo, por dinero, para vivir mejor, para enviarle algo a sus familias. Igual que su sobrino Israel, de 23 años. No alcanzaba, pues. Y por eso son las consecuencias por las que yo también vine. Yo un día le dije a mi mamá, le dije, algún día le voy a hacer su casa y le dije, tengo dos manos mamá y creo yo que estoy joven y a lo mejor no pude estudiar, pero voy a demostrar que puedo. Alberto Aranda Amaro viene del Estado de México y también tiene 23 años. Es el único hombre de su familia. La responsabilidad le pesa en la espalda y por eso se la jugó en el viaje al norte, aunque nunca se imaginó lo que le esperaba. No tenemos la oportunidad de tener un buen trabajo en México y aquí creo que logramos tener un trabajo. Con lo que ganemos podemos mantenernos nosotros y ayudar un poco a la familia de nosotros. Enrique Ortega tiene nueve hermanos y a pesar de ser muy joven, tiene solo 28 años de edad, es padre de tres hijas que viven en Estados Unidos. Yo ya había estado aquí en Estados Unidos y a mí me deportaron. Entonces el juez de la migración me dijo que si regresaba nuevamente a Estados Unidos, me iba a castigar dos años, a dos años y medio en la cárcel. Y entonces yo presenté que iba a pasar algo así en el real. ¿En qué estabas pensando? Pues de que nos podíamos morir o que se iba a poner caliente y íbamos a pasar porque en ese mismo momento yo recordé cuando era más chiquito, tenía como 10 años, yo 9 años, recuerdo haber visto una película casi parecida a esto. ¿Cómo se llamaba? El carro de la muerte, creo. Cuando miré yo personas en esa película que los ponían adentro de una pipa, de pipas que transportan agua y todos murieron también en esa pipa. Por esos malos recuerdos, Enrique dudó en subirse al tráiler hasta el último momento. Yo fui el último que subió al tráiler. Y en un monte cerca a la ciudad de Harlingen, Enrique se subió al tráiler, pero su sospecha era correcta. Él se estaba subiendo a un tráiler donde horas más tarde, en la población de Victoria, en Texas, encontrarían a 19 personas muertas la madrugada del 14 de mayo. Entre los muertos había un niño de 5 años de edad. Para ellos fue su último viaje, el viaje a la muerte. Pero los más de 50 inmigrantes que sí sobrevivieron, incluyendo Enrique, nunca podrán olvidar las cuatro horas de terror que pasaron dentro del tráiler. Es difícil imaginar que ocurrió dentro de ese tráiler. Por lo tanto, invitamos a estos cuatro sobrevivientes de esa noche de mayo, Alberto, Enrique, Israel y José, a que regresaran con nosotros a Victoria, Texas. No les estábamos pidiendo nada fácil. Habíamos rentado un tráiler de las mismas dimensiones que el de la tragedia y queríamos que, en sus propias palabras, nos contaran lo que pasó ahí dentro. Subimos al tráiler y ellos empezaron a revivir el peor momento de su vida. ¿Es mi impresión o falta aire aquí? Falta aire. Falta aire. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Esa fue lo mismo que sintieron cuando se subieron por primera vez, Alberto? Pues yo creo que más, porque estábamos más amontonados. No había la libertad de estirar los pies así. Tenías que ir así. Tenían que estar bien apretados. Sí. ¿Tú cómo estás, Enrique? ¿No podías estirar tus pies? No, tampoco. ¿Cómo los tenías? ¿Te acuerdas? Tenía que estar así, en el tráiler. ¿Así estabas? Sí. Israel, ¿tú te acuerdas cómo ibas en el tráiler? Ah, sí, así como voy, así, desde que me iba así y estaban unas musatas acostadas sobre mí, así. ¿Acostadas sobre tus pies? Ajá. Para darles una idea más realista de lo que vivieron esos inmigrantes en aquella noche de mayo, hemos reunido a decenas de personas en unas dimensiones similares a las del tráiler. Imagínense ese camión moviéndose de un lado a otro y, sobre todo, hay que imaginarse lo que vivieron estos inmigrantes durante cuatro horas en un lugar sin agua, sin luz, sin oxígeno y con un calor insoportable. A los pocos minutos de estar dentro del tráiler, varios de los inmigrantes empezaron a desesperar. No solo era la falta de aire, sino el calor y la sed, una tremenda sed. ¿Hay alguien que haya tomado de su orina, que hayan oído ustedes de su propia orina? Sí, sí, este, el otro diabético que, este, ¿cómo se llama tú? El que estaba, Marcial, o sea, Marcial, ¿verdad? Sí, ese. ¿Cómo lo hizo? Pues, no, porque no se veía nada. Él nos dijo, yo sí me tomé de los orines. Los demás vinían acá parados y me veía escurriendo ya después de que nos subimos, me venía escurriendo el sudor. Y yo me quise como vomitar así y sentía como una desesperación. Y luego caminé. ¿Cómo caminé? Caminé así, pero por aquí así, pues no encontraba ni cómo. José no solo era uno de los mayores del grupo, sino que sufre de diabetes y de asma. Había bastante gente ahí, no, pues no me dejaron caminar. No es fácil imaginarse lo que es tener a más de 70 personas dentro de un tráiler, pero vamos a tratar de mostrárselos con la ayuda de una animación digital en tres dimensiones. Según el conteo oficial, en el tráiler había al menos 73 personas, pero quizás pudo haber más de 80. Pero aún si hubieran sido solo 73, esto le impediría a cualquiera sentarse cómodamente. Iban apretados, unos sobre otros, sintiendo su piel, su temperatura, su sudor, su aliento. No había a dónde moverse, no había escapatoria. Un ardor, sintía llora y una dolencia de cabeza. Durante la filmación de este programa especial, a José se le bajó la presión dentro del tráiler y, como precaución, lo llevamos a una ambulancia que habíamos contratado en caso de una situación así. Y fue atendido inmediatamente por dos paramédicos. ¿Está bien que lo revisen ahora? Sí. José nunca más se volvió a subir al tráiler. Los que sí se quedaron dentro del tráiler fueron Enrique, Alberto e Israel. Me acuerdo que cuando habíamos conversado antes me decían que casi no se podía ver. Estaba muy oscuro adentro, no se miraba. Bueno, yo tenía la oportunidad de ver poquito más cuando estaba cerca de los hoyos, cuando entraba el reflejo de la luz, cuando pasábamos donde había luz. Si les parece bien, con su permiso, queríamos cerrar las puertas para ver cómo se ve dentro del tráiler. ¿Les parece bien? Sí, pues está bien. Si no quieren hacerlo, no lo tienen que hacer. No, así que... ¿Está bien? Sí. Seguramente estos momentos, ustedes pensar que les van a cerrar la puerta debe ser... ¿Qué sienten? Pues imaginarlos decir... Acordarse del igual como cuando las cerraron. Pero la oscuridad era solo uno de los obstáculos que tendrían que enfrentar. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Y tomabas agua de tu profesor? Las voces que escucharon en medio de la más absoluta oscuridad. Satanás, decía. Yo hice un pacto contigo. Y la increíble historia del más pequeño de todos los pasajeros. Un niño de cinco años de edad llamado Marco Antonio. Nadie me daba respuesta, pero era Marco. En el viaje a la muerte. Para tratar de entender lo que ocurrió dentro de este tráiler, hemos utilizado dos tipos de cámara. Una que utiliza luz normal y otra para ver en la oscuridad. La oscuridad dentro del tráiler es tal en la que ustedes me pueden ver a mí, pero yo no puedo ver ni siquiera la cámara. Dentro del tráiler no hay luz, nada de luz. El ambiente es exactamente igual que el de la madrugada en que murieron los 19 inmigrantes. Enrique, cuéntame tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? Pues igual pensando como si estuvieran todas las demás personas aquí en este momento. Y pues, mal, porque pensando como si estuviera viviendo lo mismo que viví ese día. Es duro, ¿verdad? Es duro. El ojo humano no alcanza a distinguir ni formas ni colores, pero con una cámara infrarroja, nosotros y ustedes, los televidentes, sí pueden tener una idea de lo que ocurrió ahí dentro. ¿No puedes ver tu mano? No veo mi mano, nomás, a puro tentón, es al que me agarro así, tocando las paredes, tocando así, eso como puedo reconocer y hablar, porque lo que hice fue lo único que así, así como están, fue lo único que le dije, tío, ¿dónde está? ¡Dónde está! La desesperación aumentaba minuto por minuto, cada vez hacía más calor, les faltaba el aire, y solo había dos pequeños hoyos para respirar. Nosotros fuimos los que empezamos a romper esos hoyos. En medio del caos y la oscuridad, empezaron a golpear las paredes del tráiler para llamar la atención del chofer o cualquiera que los escuchara. ¿Cómo le pegabas? Ahora me lesionamos, le decía... ¿Tú le pegabas así? Sí, yo le estaba pegando así. Y aquí también le daban como con un fierro que querían abrir las puertas, pero pues no, no se podían. Eran golpes, desesperados, angustiosos, para no morir. El pánico que se vivía ese día, todos los gritos. Pero su esfuerzo para llamar la atención o que les abrieran la puerta fue en vano, ni siquiera cuando pasaron una garita o puesto de revisión del servicio de inmigración en el sur de Texas. Como pueden ver, en estas fotografías obtenidas de documentos legales sobre el caso, el tráiler, con al menos un hoyo en la parte trasera, pasó sin ser detectado por un puesto de vigilancia de inmigración una hora y media después de haberse iniciado el viaje. Dentro del tráiler, hacía tanto calor que se empezó a formar vapor. Yo miraba así como blanco adentro cuando tocaba que había luz, yo miraba así blanco, blanco, así como si fueran neblinas, pero era puro vapor por lo que uno respira y yo creo que eso es lo que nos estaba haciendo daño para debilitar más rápido. Cualquier indocumentado en circunstancias normales no hubiera querido ser descubierto, pero estos inmigrantes dentro del tráiler sí querían ser descubiertos porque ya para entonces tenían miedo de morirse. Alberto, Enrique, Israel y yo ya llevábamos varios minutos conversando dentro del tráiler, pero ya nos faltaba el aire, estábamos sudando y la temperatura aumentaba lentamente. Ahí, en ese momento, ellos decidieron abrir las puertas del tráiler. Con las puertas abiertas, queríamos saber cómo ellos pudieron hacer los hoyos de un tráiler, algo que a simple vista parece imposible. Tenía como un hule, así como un hule, y yo traté de levantar el hule, lo levanté, no sé hasta cuánto alcanza a estirarlo, y abrió esto, y rompí esto, y ya cuando rompí esto, adentro tenía protección como goma, y la empecé a rascar con los dedos, y ya cuando tuvo la claridad del tamaño del foco, empezamos a romperlos a golpes. Así que su única opción para ponerse en contacto con el exterior y para poder respirar eran dos pequeños orificios donde se encontraban las luces externas del tráiler. Lo paren y nosotros sacábamos la mano para afuera, tirábamos la ropa, camisas, borras, todo, sacábamos la mano, gritábamos para afuera. ¿Cabía tu boca, tu nariz en el hoyo? Pues era como de este tamaño, si alcanzábamos a, teníamos que sacar... ¿Podrías respirar un poquito? Pero teníamos que de a tiro sacar la nariz para alcanzar a respirar. El padre del niño de cinco años, tratando de salvar la vida de su hijo, se acercó desesperadamente a esos hoyos para que Marco Antonio pudiera respirar. El papá lo llevaba así para que recibiera aire el niño. No es posible saber a cuánto subió la temperatura dentro del tráiler. Algunos calcularon alrededor de 110 grados Fahrenheit. No sabemos. Podría yo secarme con mi camisa y exprimirla y volverme en ese mismo momento acabando de exprimir otra vez, secarme y otra vez así. Pero lo que sí sabemos es que tenían tanta sed que empezaron a beber su propio sudor. ¿Y tomabas agua de tu propio sudor? ¿Tú qué hacías? Estaba agarrando así con la mano y se juntaba poquito y te lo tomabas. En estas condiciones es fácil comprender por qué muchos de ellos empezaron a alucinar. En esos momentos yo cuando miraba miraba en la oscuridad que pasaban unas sombras así de repente así eran así y dije se apoderó el diablo aquí en este tráiler porque mucha gente va rezando y mucha gente va maldicionando aquí es por eso de que se apoderó todo el diablo. Y hubo un hombre que 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 le como que le aclamaba al demonio ¿Qué decía? Satanás decía yo hice un pacto contigo dice pero Dios mío si tú me dejas vivir nada más te voy a servir a ti y yo no más escuché y luego escuché otro otro señor que decía que decía el señor es mi pastor nada me faltará y luego cuando ese señor dijo así yo también dije el señor es mi pastor nada me falta pero yo sé que hay en el cielo señor yo nada más le pido a Dios que Dios me dejó vivir que nadie a nadie le decían lo que nos pasó a nosotros y mientras José le llamaba a Dios pidiendo ayuda Enrique escuchó otra llamada de ayuda más terrenal al número 911 quien llevaba un teléfono celular era Matías Rafael Medina un hondureño de 25 años que no habla inglés y después de varios intentos por fin entró la llamada al 911 contestaron en inglés y pues no manejo el idioma entonces no hubo una una ayuda otra vez la esperanza de que fueran rescatados desapareció el tiempo se acababa especialmente para un niño de 5 años de edad que buscaba un poquito de aire sostenido de los brazos de su padre las posibilidades de sobrevivir estaban desapareciendo desde que si no abría la puerta todos iban a morirse en 5 o 10 minutos pero sería demasiado tarde para Marco Antonio el niño de 5 años más sobre el viaje a la muerte aquí en el lugar de la tragedia en Victoria, Texas muy lejos de su madre Carolina en México quedan solo los muñecos de peluche que recuerdan la vida de un pequeño de 5 años Marco Antonio Villaseñor Acuña era bueno como toda mamá verdad mamá cuervo era muy lindo muy sociable ¿cómo le decías tú a él? Marco o Marco Antonio o Angelito? Maclovio ¿y por qué le decías Maclovio? oh porque hay una canción de Vicente Fernández que dice Maclovio Anatera sí entonces un día le dije Maclovio este y agarra y dice Cobio jajaja así así dime Cobio Maclovio te gusta dice sí yo le decía Maclovio a Carolina Acuña se le ilumina la cara cuando habla de su único hijo Marco Antonio que murió asfixiado en el camión él y su padre José Antonio están entre los 19 muertos Carolina la madre de Marco Antonio rompe su silencio de seis meses para contar su parte de esta tragedia su vida se derrumba con una llamada hablan por teléfono su hermana de José Antonio caro ya te enteraste de qué dice de Toño y Marco dice Marco y Toño fallece dice es que es que caro entonces lo único que yo contesté fue pero qué poca madre fue lo que dije porque sí lo recuerdo o sea o sea qué poca madre con esta llamada Carolina se entera de que el padre del niño cruzó la frontera ilegalmente con su hijo y de que ambos habían muerto sentía mucho coraje una impotencia quería gritarle al mundo alguien por favor tenga misericordia alguien que me desengañe no, 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 no no es cierto no, no es cierto esto lo estabas vengando en un principio no lo querías aceptar no, no me ha costado mucho me ha costado muchísimo no es Marco no pero la realidad se impuso cuando llegó el cuerpo de Marco Antonio en un ataúd yo lo que quería era verlo o sea ver cerciorarme que realmente era mi hijo abriste la cajita abrí la caja y hoy cuando veo pues un niño grandísimo maquillado Marco era blanquito maquilladito muy lindo pero yo lo veía muy más oscurito que yo más morenito le dije no, este no es mi hijo porque venía maquillado y algo hinchadito le digo no, este no es mi hijo y me volteé así pero si cuando le toqué sus dedos Marco tenía dos lunares aquí entonces en mi desesperación yo abrí la caja y le revisé la mano por los dos lunares que tenía aquí y sus piecitos sus piecitos los traía envueltos pero se los tocaba iba así con los dedos y le daba masajito y si eran dos manguitos eran dos manguitos para mi precioso unas manos hermosas era mi hijo si era Marco Antonio ay quería gritar que alguien me diera vida mi hijo era lo único el único no nadie me podía gritar nadie me daba respuesta pero era Marco recibe a mi hijo señor tan misericordia para Carolina esta pesadilla comenzó mucho antes sus siete años junto a José Antonio nunca fueron fáciles ella decide separarse en febrero de este año después de según ella haber sido golpeada frente a su hijo por José Antonio tras varios meses de separación el padre se lleva al niño a vivir en su casa y no deja que Carolina lo vea pero el 30 de abril Carolina decide ir a verlo no se imaginaba que sería la última vez y yo decía hola te quiero ver te quiero te extraño porque esa era su palabra de él decía si yo también mamá te quiero ver porque en unos días me voy a Estados Unidos entonces en eso colgaron la llamada se cortó la llamada ¿qué día fue eso? el 29 de abril un día antes del día del otro día entonces yo dije no yo voy a ir a ver a mi niño algo está mal está mal entonces yo llegué al domicilio donde vivíamos llegué y toqué la puerta y abrió Marco lo viste oh sí abrió mi hijo agarré a mi hijo llevaba juguetes y dulces porque era día del niño era un día bonito yo quería que fuera un día bonito especial y de momento como lo vi solo dije ahora es cuando yo no incurría en un delito porque era mi hijo cargué a Marco y corrí corrí con Marco pero como rentábamos una vecinita le dice Caro se está robando a Marco ¿a quién se lo dijo? no sé solo alcancé a gritar Caro se está robando a Marco era mi hijo mi único hijo mi compañero este yo corría corría Marco su cabeza me llegaba aquí sus pies acá como traía zapato ortopédico y yo iba corriendo cargando sus pies chocaban con mis pies y me lastimaban me dolía y Marco me dice ahí viene el Toño yo corrí más y fue cuando como siempre traigo colita me jaló del pelo y con palabras fuertes me aventó hacia la banqueta entonces yo porque Marco no se lastimara lo único que fue cubrirlo con mi cuerpo caí en la banqueta y a punta de golpes me lo quitó ya enterada de que José Antonio se pudiera llevar al niño a Estados Unidos Carolina pone una denuncia ante la policía de México por violencia doméstica pero fue demasiado tarde unos días después el 7 de mayo Marco Antonio y su padre parten hacia el que fue el primero y el último viaje del niño ¿te piden a ti permiso para llevarse Marco Antonio a Estados Unidos? no yo no estuve enterada la peor tortura para Carolina había sido la falta de información sobre los últimos días de Marco Antonio por esto le mostramos a ella a su hermano Natalio a su hermana Margarita y a su mamá Doña María los testimonios de los sobrevivientes que fueron los últimos en ver a su hijo con vida entonces después hubo un silencio de que pues iran de que nadie después empezaron entre ya como entre una media hora que íbamos en camino empezó la gente a desesperarse ¿qué decían? yo escuchaba que decían hace mucho calor yo tengo ya sed decían que no dieran a poner el aire y yo decía híjole de veras hombre yo me siento ya bien mal le dije tío pues quédate la camisa y luego entonces estaba el niño allá atrás con su papá hasta atrás de las allá quieren seguir oyendo esto ¿no? les interesa sí aunque doloroso querían seguir oyendo por primera vez Carolina sabe que Marco Antonio y su padre se encontraban en la parte de atrás del camión y de que con mucho esfuerzo cruzaron todo el trailer y se acercaron hacia los hoyos que habían hecho del otro lado para que el niño pudiera respirar un poquito cuando se sintió el calor los compañeros quebraron las calaveras unas calaveritas del trailer dos acá y dos acá lo único que dijimos vamos a turnarnos para que el niño no se vaya a morir y pues no ya no fue posible porque era mucho calor el calor de uno y el calor del sofocamiento de que no había oxígeno que hacía el papá del niño el papá lo llevaba así para que para que recibiera aire el niño y todo el 21 le decía ahí a los que estaban atrás eh quítense un lado hombre dice háganlo por el niño háganlo por el niño quítense un lado hombre dejen que su papá lo arrime al agujero para que agarre aire el niño nomás que además gente que iba atrás pues también desesperada lo que querían también ellos agarrar aire mucha desesperación que hubo adentro nada más escuchaba oí yo que que dijeron ya se murió el niño ya falleció hijo más allá de los informes oficiales esta fue la primera vez en que Carolina escuchó como murió su hijo nada por supuesto le permitirá recobrar a Marco Antonio pero ella decidió hablar ahora con nosotros porque quiso enviarle un mensaje a otras mujeres que como ella guardan silencio sobre el abuso doméstico pagué muy caro que ni duda que pagué muy caro el no ser golpeada lo pagué muy caro pero que no se esperen a pagarlo que no se esperen José Antonio el padre de Marco Antonio también está entre los muertos y no podemos escuchar su punto de vista pero su primo hermano Salvador Villaseñor respondió así a las acusaciones de golpes y violencia doméstica que había en casa de José Antonio y Carolina nosotros estamos convencidos que los reclamos se hacen en vida Jorge cuando tienes la oportunidad de aclarar y de dirimir tus controversias pero además nosotros no vamos a entrar a un tema que de entrada tiene que ver con quien finalmente fue la mamá de Marquitos una dama una mujer que nosotros respetamos no quieren entrar en eso no por su parte Carolina trata de rehacer su vida y encuentra consuelo en los ratos que pasa frente a la tumba de su hijo en el Panteón de los Niños en la Ciudad de México pero aún a los seis meses de su muerte Carolina todavía habla con su hijo como si estuviera vivo gracias Marco gracias por haberme hecho feliz papá feliz fui feliz me diste muchas alegrías tu sonrisa tu aroma a ti mi amor el hecho de haber estado conmigo me hace fuerte papá y para adelante porque si algo vi en ti fue eso y para Israel y José su dolor es triple estaba oscuro yo los moví así le dije tío Roberto tío Roberto le dije Héctor con la muerte tocando a la puerta logran que les abran el trailer vi muchos cuerpos tirados más en el viaje a la muerte había pasado alrededor de cuatro horas y el viaje a la muerte estaba a punto de terminar ya para entonces había gente sin moverse otros dejaron de hablar varios más apenas respiraban tú pensaste que te ibas a morir empecé a arrepentirme de de alguna manera de lo malo que yo había hecho de de que Dios me perdonara por por las cosas malas que he hecho porque yo sabía yo sabía que iba a morir porque porque era un infierno era era algo terrible me voy a desmayar aquí se me va a caer la gente arriba de mí y aquí voy a fallecer yo yo tenía miedo a pesar de que ya había muchos muertos a su alrededor Enrique no se había dado por vencido no se quería resignar a morir y con su poco inglés y a través de los hoyos hechos en el trailer Enrique aprovechó una parada para gritarle al chofer Tyron Williams nosotros estábamos golpeando soltando el trailer así duro y yo miré el chofer del trailer que estaba parado como si nada y nosotros golpeándolo aquí en la puerta así y nada más él estaba parado ahí hablando con alguien ¿y le dijiste? y yo le grité y le dije excuse me man y dijo se remó y me dijo no más agua y dije no más agua la gente se está muriendo el niño se murió le dijiste que si no abría la puerta todos iban a morirse en 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos y me dijo no más agua y le dije no más agua y no abrió la puerta y tenía problemas en la policía o sea que si no abría la puerta iba a tener problemas con la policía porque el niño había muerto sí porque yo estaban otras personas tiradas así yo estaba yo pienso así en los pies estaban personas tiradas abajo y este y estaban muertos yo pensaba que estaban desmayados pero estaban muertos y había cuerpos así estaban muertos y ahora para poner en perspectiva donde ocurrió esta tragedia hay que decir que a mis espaldas se encuentra la muy transitada carretera 77 a mi derecha una gasolinera y también aquí al lado una tienda donde supuestamente paró el chofer del trailer para conseguir agua para los inmigrantes que se encontraban dentro de su camión fue ahí 4 horas después del trayecto en que finalmente se abrieron las puertas abren la puerta Enrique ¿qué ves? pues cuando yo brinco eres el primero en salir porque eres el que está más pegado son como como 3 o 4 o 5 después de los que salen por la desesperación empezaron a brincar muchos y como quiera yo soy también casi de los primeros que bajan y cuando volteo a ver para atrás para adentro pues no se mira porque está todavía en oscuro nomás en la mera puerta alcancé a mirar como 2 o 3 personas ahí tirados en el en el el vagón Tyron Williams y un acompañante según consta en algunos testimonios supuestamente huyó del lugar en su camión poco después de haber abierto las puertas del trailer y ver a los muertos vi muchos cuerpos tirados pero yo pensé me imaginé que la mayoría de ellos estaba desmayado inclusive toqué a un a un tío de compañero lo toqué y les dije él está vivo José e Israel no viajaban solos los acompañaban otros 3 familiares de la población de Pozos en Guanajuato México miré allí todo el amontonadero unos boca abajo y otros que quedaron así boca arriba así y yo como estaba oscuro yo los moví así le dije tío Roberto tío Roberto le dije Héctor movías a los muertos moví así a los muertos ¿cuántos había? ¿cuántos tocaste? toqué como unos 4 pero ni uno de esos me respondió uno a uno Israel y José fueron bajando a sus 3 familiares del tráiler no no se movían pero esperaban que estuvieran desmayados no muertos yo le dije cuando lo bajamos dale aire por aquí a ti dale respiración y él le dio con su boca aire y yo le apachurraba aquí para ver si lograbanos revivirlo pero no ya no fue posible él ya tenía así espuma aquí por la boca tú ya sabías que tus tíos habían muerto sí ya sabía yo Israel y José decidieron quedarse en ese mismo lugar con sus tíos y familiares muertos pero otros como Enrique y Alberto no se iban a entregar tan fácilmente a las autoridades luego de sobrevivir esta tragedia se fueron al monte en los alrededores de la ciudad de Victoria ya no regresé para atrás para el tráiler porque yo sabía que si la migración me detenía me iba a encerrar o sea era el temor que yo traía ¿y qué hiciste? me seguí caminando para adentro del monte ¿cuánto tiempo estuviste en el monte? dos días fueron dos días sin agua sin comida en medio del monte yo estaba escondido los de migración casi pasaron pisando en los pies pero no hicimos ruido pero solamente éramos tres yo y los otros dos compañeros de El Salvador y este pues nos quedamos quietecitos ahí pasó un oficial de migración y no nos miró y más tarde pasó otro y tampoco nos miró mientras tanto Alberto tomó otro rumbo hacia el río más cercano pero lo que no sabían Enrique y Alberto era que dejaban atrás la peor tragedia de indocumentados en la historia de Estados Unidos daba coraje por ver este crimen que ya ha sucedido sin ningún motivo no hay por qué tener que terminar así los primeros policías como el oficial Henry García Castillo del condado de Victoria llegaron al camión alrededor de las tres de la mañana vi de los cuerpos que estaban afuera y vi de así adentro de la trailer viendo un niño y muchos cuerpos allí sobre el piso una tragedia este caso involucraba a varios países entre los muertos había un salvadoreño un hondureño y un dominicano pero 16 de los 19 muertos eran de nacionalidad mexicana la impresión fue una de las más espantosas que me ha tocado ver en toda mi vida profesional el cónsul general de México en Houston Eduardo Ibarrola quiso ver con sus propios ojos lo que había ocurrido tuvimos la tristísima oportunidad de ver desde afuera del trailer como estaban los cuerpos de posiblemente todos los que habían fallecido o algunos porque estaban ya los forenses trabajando en el traslado de los restos Enrique y Alberto fueron los afortunados el nuevo servicio de inmigración los detuvo es cierto pero con vida pero esto todo esto nunca jamás lo podrían olvidar trato de pensar en otras cosas pero de repente me llega esa esa mancha y esas manchas tienen responsables las acusaciones y los arrestos ¿quién tiene la culpa del viaje a la muerte? a continuación un avance de lo que tendremos en aquí y ahora en dos semanas visitamos una ciudad que quiere ser cómplice de sus más íntimos secretos ¿y qué sucede cuando los que se comprometen a servir y a proteger al público se convierten en criminales? ¿tú crees que en algún momento llegaste a violar las reglas para agarrar a la gente mal en la calle? acompáñenos el 4 de diciembre cuando regrese aquí y ahora en su horario regular los jueves a las 10 9 centro los esperamos una noche es un camionero de la ciudad de Nueva York fue acusado desde que se descubrieron los cadáveres de 19 inmigrantes y documentados la semana pasada se sabe esta noche que hubo llamadas telefónicas desde el interior de ese camión en solo horas el mundo estaba enterado de los detalles de la tragedia el primero en ser arrestado la misma mañana de esta tragedia es el dueño y chofer del trailer Tyron Williams Tyron es uno de los 14 acusados por el gobierno de Estados Unidos el fiscal en Houston Dan Rodríguez quiere sentar un precedente legal con este caso y pudiera pedir por primera vez en la historia la pena de muerte para algunos de los responsables incluyendo a la principal sospechosa Carla Chávez Carla Chávez era la líder del grupo en una manera así era en la manera que estaba involucrada con la transportación de todos los ilegales es todo lo que te puedo decir en este momento la hondureña Carla Chávez de 25 años de edad fue detenida en Guatemala y extraditada a Houston donde permanece encarcelada en espera del juicio el próximo año hicimos varios intentos para entrevistar a Carla pero ni sus abogados ni la juez en el caso nos lo permitió la cónsul general de Honduras en Houston la Astenia Pineda ha conversado con Carla varias veces usted cree entonces que Carla no pudo haber sido la única líder de esta operación no definitivamente yo creo que hay más personas embolitas claro que sí ella no puede ser líder es muy joven su madre María Luisa González quien hoy cuida los tres hijos de Carla en Honduras defiende a su hija ella es inocente yo sé que ella es inocente de todos los cargos que le achacan ella es inocente yo sé ante Dios que ella es inocente el destino de Carla dependerá en parte de testigos como Enrique quien ha recibido permiso para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos a cambio de su testimonio él pagó casi dos mil dólares a los coyotes tú viste a Carla sí ella recibió el dinero de Víctor Rodríguez sí de manos de Víctor Rodríguez a manos de Carla Víctor Rodríguez es otro de los 14 que enfrentan cargos criminales el pasado 8 de agosto a las 5 horas se realizó un operativo interinstitucional en contra de traficantes de indocumentados en Buenajua el gobierno de México tampoco se ha quedado con los brazos cruzados ahí han arrestado por lo menos 10 personas pero pase lo que pase nada le devolverá la vida ni a Marcos ni a Juan Antonio ni a Serafín ni a Héctor ni a Roberto ni a ninguna de las otras víctimas la pobreza es la gran culpable de que muchos se vayan para el norte a buscar una vida mejor por eso nada detendrá por ahora el multimillonario negocio de cruzar a indocumentados el sociólogo Néstor Rodríguez es un experto en el tema de la inmigración el gobierno de Estados Unidos controla más la frontera los inmigrantes como más y más buscan el servicio del coyote para poder cruzar además de los coyotes es posible que se culpe también de estas muertes al servicio de emergencia del 911 por presuntamente no haber actuado a tiempo ¿y qué responsabilidad tienen los gobiernos de México y Estados Unidos en todo esto? a mí me queda clarísimo que aquí hay corresponsabilidades del gobierno norteamericano ¿por qué? las condiciones en las que llegan al territorio norteamericano los migrantes los abusos las vejaciones son masivas graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos y francamente la estrategia de persecución como si fueran delincuentes de personas de seres humanos que van en busca de un pan de una mejor vida me parece equivocada actualmente en Estados Unidos hay al menos 7 millones de inmigrantes indocumentados la mayoría de ellos mexicanos la preocupación central por la cual vienen a los consulados es oiga señor consul ¿cómo puedo obtener papeles para trabajar legalmente en Estados Unidos? como ve usted la preocupación es una preocupación migratoria es un deseo de trabajar legalmente no nos vienen a decir donde encuentro trabajo porque todos tienen trabajo desgraciadamente la atención de los Estados Unidos del gobierno está en otra parte del mundo allá en Irak etcétera etcétera y no está en la frontera hasta que el gobierno de Estados Unidos no regrese a la mesa de inmigración a hablar con México sobre esto creo que no hay no hay mucha razón para pensar que van a cambiar la cantidad de muertos mientras tanto los sobrevivientes de la tragedia no tienen más remedio que tratar de rehacer sus vidas y eso significa para Alberto mantener viva la promesa que alguna vez le hizo a su madre y le vas a acabar su casa claro mientras Dios me preste vida y me dé fuerzas lo vamos a lograr y vamos a terminar este programa especial exactamente en el mismo lugar donde lo comenzamos desafortunadamente la tragedia de victoria se repite aquí en los Estados Unidos cada 19 días y por qué bueno porque cada día en promedio muere un inmigrante que trata de cruzar ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos es decir que mientras los países que envían a sus inmigrantes al norte no se pongan de acuerdo con los Estados Unidos para hacer algo realmente efectivo que evite estas muertes todos los días la muerte será una presencia constante de mujeres de jóvenes de ancianos de niños en los Estados Unidos gracias por haber estado con nosotros en este programa especial muy buenas noches de los Estados Unidos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos Para más información sobre este programa especial, conéctese a univision.com. Utilice la uniclave, viaje a la muerte.